El viernes a las 10 de la noche cuando regresamos del campo con mi marido, entramos y bueno, nos dimos cuenta automáticamente que habían ingresado. Encontramos mucho desorden, muy alterados nosotros, nos encontramos sin cosas, nos fuimos dando cuenta muy de a poco, pero bueno, ¿qué más puedo decir? Más de la impotencia que nos queda. Sin duda, levantaron la persiana, rompen, ingresan a la vivienda. ¿Qué se llevaron, Juliana? Se llevaron 40.000 pesos, se llevaron anillos de oro mío con mis iniciales, G y C, se llevaron camperas de las criaturas que las había comprado hace muy poquito, se llevaron sábanas nuevas que habíamos comprado también hace poquito, un juego infantil que son de mi nena y un juego de dos plazas que son de mi cama. Bueno, después también se llevaron una campera mía, que bueno, se la han llevado, pero tiene su uso, pero era mía. Sin duda. Se llevaron también una mochila de mi marido, que fue donde metieron todas las cosas. Bueno, y llama la atención, nos llamaba la atención también con Cristian, que su hijo nos decía que la campera la usó una sola vez para ir al cine, en ocasiones especiales. Se la compramos exclusivamente porque necesitaba y porque íbamos al cine a ver una película en plenas vacaciones de invierno y bueno, esa fue la única vez que la pudieron usar ambos, porque se llevaron tanto la de mi nene como la de mi nena. Ambas camperas. Son camperas comunes, se puede decir, pero bueno. Pero son de ellos. Son de ellos. Cabe destacar también que ellos se pusieron muy mal en el momento que se dieron cuenta de que faltaban sus camperas, porque ellos las adoraban. Ellos las habían elegido con cariño, a ellos les había gustado y bueno. Y todavía ahora preguntan a dónde pueden llegar a estar y no tenemos respuesta de eso. ¿Estos malvivientes o malvivientes, resta obviamente determinado por la investigación de la policía, recorrieron todos los sectores de la casa generando gran desorden? Una parte, lo que fue las dos habitaciones y el baño. Comedor y cocina ingresaron, pero para mí no llegaron a ingresar y a revisar porque ingresamos nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!